Música Me presento, yo soy el licenciado, yo te explico Yo te explico Y vine aquí porque me parece la oposición con la oposición Pues tenemos que estar muy conscientes de lo que está haciendo Esta gente es muy peligrosa Además tú ves al equipo de trabajo de este señor A la humana, el filí muy bien que traen el chalequito ese Por su nombre No encuentras un señor No encuentras un varón Vamos a ver si llega la tal diputada Ana Francesc ¡Oh! ¡Vicenciada! 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 Esta es una casa de gestión especializada para artistas El equipo también está formado por artistas Esta también es una casa especializada en atención Para población lésbica, para población bisexual Para personas con vulva, personas gestantes, etc. de la diversidad Especialmente nos vamos a concentrar en las poblaciones LGBT A las 13 horas con 25 minutos del día 21 de noviembre Estamos muy desnaturados Este módulo de atención a la ciudadanía Estoy segura que vas a ser la voz de la mayoría que se dedica al arte Que siempre necesitamos a alguien que los represente Y estoy segura que lo hará desde la forma de la mayor inteligencia ¡Qué maravilla ver esta transición del cabaret de Coyoacán al cabaret de Allende! Sí festejo y sí me congratulo de que exista una casa Muchas gracias Pues esta lucha que hemos emprendido hoy aterriza en este espacio Va a ser una alianza hermosísima Pulhuacanes, Pedregales, Centro de Coyoacán No vamos a dejar que ninguna región de Coyoacán se quede atrás Porque esta transformación será feminista o no será ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!